¿Qué tal amigos? Saludo cordial y bienvenidos a la información aquí en Noticias Internacional del Mundo y Noticias de Última Hora. Mucha atención porque el diario Avia.pro, según y vía Riano Bosti, titula El Caza Su-57 ha recibido un misil de crucero de largo alcance. El contexto de la noticia es la siguiente. Se ha desarrollado un misil de crucero de largo alcance LCRCM en el fuselaje para el caza multiduso ruso Su-57. Así lo supo una fuente informada que concedió una entrevista a este diario eslavo del que estamos hablando, Riano Bosti. Según la fuente, el nuevo misil, a pesar de sus reducidas dimensiones, tiene un alcance comparable al de los misiles utilizados en los bombarderos estratégicos Tu-95MS y Tu-160MS. Fue posible reducir significativamente el tamaño de la nueva munición gracias al diseño perfectamente refinado de las alas plegables, la disposición interna y también gracias al uso de un nuevo motor turboreactor de derivación de pequeño tamaño, enfatizó el interlocutor. Vale la pena señalar, según los editores del diario Avia.pro, que los misiles de crucero de largo alcance lanzado desde el aire generalmente se refieren a misiles capaces de alcanzar objetivos a una distancia de 600 kilómetros o más. La creación de un misil de este tipo para el Su-57 aumenta significativamente las capacidades de combate de este caza, convirtiéndolo en un arma aún más universal en el arsenal de las fuerzas aeroespaciales rusas. También demuestra el trabajo en curso para modernizar y mejorar los equipos del ejército ruso. Hace pocas horas, amigos, que ven este contenido, atención porque el director de la alianza, James Stoltenberg, se ha pronunciado respecto a lo que está pasando entre el grupo AMAS e Israel desde la comparecencia ante la alianza en Oslo, Noruega. Y ha sido enfático en decir Stoltenberg en que Israel tiene que proteger a los civiles y ha condenado enérgicamente los ataques del grupo terrorista contra Israel ocurrido el pasado 7 de octubre. Y es consecuente diciendo Stoltenberg que la respuesta de Tel Aviv debe ser acorde al derecho internacional, hablando prácticamente en línea con lo que ha venido reiterando el norte y muchos aliados de occidente. Es decir, que se proteja la vida de los civiles y también propender porque la ayuda humanitaria llegue a las comunidades de Gaza y ha dejado un mensaje muy claro que el bloque militar no deberá ni debe inmiscuirse dentro del conflicto que ocurre en Oriente Medio y que no ha sido un actor en las situaciones similares entre Israel y Palestina. Asegura que debe de seguir siendo así en el futuro. El director del bloque militar ha dicho que la situación actual entre las FDI y Afganas no debe de llevar a obstáculos para poder seguir apoyando a Ucrania. Y hace énfasis en este reciente discurso que los días que se vienen para Ucrania son relativamente difíciles en su lucha contra los rusos por el tema del invierno que se avecina. Noticias de Bolivia, último minuto. Atención, Bolivia en las últimas horas ha decidido romper relaciones diplomáticas con Israel, según lo que ha explicado el canciller del país aliado de la Federación y del país persa. Y la decisión se toma tras la ofensiva y seguidas acciones militares de Tel Aviv en Gaza. Como lo repetimos, el gobierno de Bolivia, que es un estrecho aliado de Irán y que ha decidido quitar el apoyo hacia la contraofensiva del ejército de las FDI en la Franca de Gaza. Y que viene realizando desde el pasado 7 de octubre. ¿Qué está pasando en el mundo? De otro lado, muchísima atención porque también es noticia que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha llamado a consultas a su embajadora en Israel. Si no detienen la madre de palestinos, no podemos estar allá, es lo que ha dicho recientemente el presidente de Colombia. Y según los medios internacionales, reseñan la siguiente nota de la siguiente forma. Que el presidente de Colombia analizará con la diplomática la situación en Oriente Medio ante el asedio y las acciones de la FDI sobre Gaza. Así, Petro llama a consultas a la embajadora de Israel este martes a Margarita Eliana Manjarrés Herrera para analizar la posición de su gobierno en el marco de lo que son las acciones en la tercera etapa del Estado Hebreo contra la Franja de Gaza que incluyen bomberos a un campo de refugiados. Si Israel no detiene la parte del pueblo, no podemos estar allá, dijo el mandatario desde su cuenta de X. Petro tomó la decisión de convocar a su embajadora en el marco de la acción militar israelí que afectó el campo de Javalia, donde se contabilizan 50 decesos y más de 150 afectados. El primer mandatario siguió el camino de otros presidentes latinoamericanos como Gabriel Boric, jefe del Estado chileno, que dijo ante las inaceptables violaciones del derecho internacional en que ha incurrido Israel en la Franja de Gaza. Como gobierno de Chile, hemos resuelto llamar a consultas a Santiago, al embajador de Chile en Israel, Jorge Carvajal, dijo Boric este martes en sus redes sociales, al igual ya habíamos hablado de Bolivia al principio en el video. Petro ha manifestado en varias ocasiones su frontal oposición al asedio impuesto por Israel contra el pueblo palestino y a los incensantes voteos del país hebreo contra la población civil, afirmando que la humanidad enfrenta un genio. Con el corte completo de energía e internet que se desata allí en Gaza, aseveró el viernes el mandatario en su cuenta de X, agrega que 100 aviones volvieron mientras miles de soldados israelíes penetran en el campo de refugiado de Javalia. De otro lado, se sabe que en un puesto de mando de soldados de las FDI fueron asedidos en el día de hoy desde la frontera con Líbano por medio de misiles antitanques que ya suman más de 24 días de acciones militares de las FDI y el grupo Hamas. Además, el ejército de Israel ha informado en el día de hoy que sus tropas han atacado una célula de Hamas que estaría planeando lanzar una andanada de misiles antitanques desde el territorio de Líbano a Israel. Según el ejército israelí, tras activarse las armas antiaéreas en la comunidad fronteriza de Metula, el ejército israelí dijo que se registraron dos lanzamientos fallidos de artefactos lanzados desde el Líbano, a los que, según los portavoces del ejército de Netanyahu, respondieron de manera inmediata. Señala que estas acciones habrían sido perpetradas por parte del grupo, presuntamente Hezbollah, y por eso Israel también envió más aviones de combate para responder a la infraestructura chilí-líbanés, área del grupo Hamas, incluyendo equipos y puestos de mando militares, según lo que ha dicho en las últimas horas, el asesor de seguridad de Israel ante los medios locales, refiriéndose a la posibilidad de algunos acuerdos u o entendimientos con los integrantes del grupo Hamas y la esperanza de liberación de los rehenes en poder de la célula terrorista. Ha sido muy enfático en decir que no hay acuerdo a la vista proporcionales a objetivos, es lo que ha asegurado recientemente el funcionario Taksik Hanebi, recientemente a propósito de la posibilidad de que se han liberado los rehenes que están en poder de Hamas. Además, escuchen bien lo que dijo el representante del gobierno israelí, que los hospitales egipcios debieran de servir para tratar a los afectados palestinos bajo presión, pero que también es cierto que dijo que el gobierno de su país era entendedor de la preocupación de Egipto por la afluencia en mayor medida de los refugiados palestinos. Dentro de sus declaraciones, el funcionario de Israel contó que el ejército de su país se concentra en el combatir a los militantes de Hamas en el norte de Gaza, pero que también dijo que se van a trasladar a la parte sur de la franja en momentos posteriores al actual que se está viviendo allí en Gaza. Somos tu canal informativo. Recientemente el Pentágono ha dicho, señoras y señores, que se unirán a las FDI en Medio Oriente 300 soldados del norte que estarían destinados específicamente a ayudar en el área de desminado y zonas de comunicaciones para el ejército hebreo. Indicaron así desde el Pentágono a través de este organismo de defensa del norte y el general de brigada Pat Ryder, que ha dicho que las tropas que sí efectivamente partirán de Estados Unidos, pero que no se unirían directamente a las fuerzas de Israel, pero que no van a estar dentro del territorio, pero que sí estarán apoyando las fuerzas de disuasión regional, apoyando las fuerzas de protección para las fuerzas estadounidenses en Medio Oriente. Un grupo de manifestantes en contra de la situación en Gaza ha interrumpido la audiencia en las últimas horas del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en el Senado para pedir un alto al fuego. Con las manos cubiertas y una pintura roja y sosteniendo carteles que decían no al asedio de la franja, los manifestantes han detenido varias veces a Blinken durante el testimonio hasta que la policía de este lugar lo desalojó. Algunos de los manifestantes han sido detenidos. En la sala se escucharon gritos como Deja de financiar contra Gaza o un alto al fuego. Blinken, el secretario de defensa estadounidense, Lut Austin, juntos estaban pidiendo a los legisladores que apoyen la solicitud de financiación para la seguridad nacional de la Casa Blanca. Esta partida incluye 14.300 millones de dólares para apoyar militarmente a Israel. Estados Unidos tiene un apoyo de larga historia de apoyo para Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Ha proporcionado a este país hebreo 158 mil millones de dólares principalmente en ayuda militar según el servicio de investigación del Congreso norteamericano.